¡Hola niños y niñas! ¿Conocen Lonkymai? Bueno, en ese lugar ocurre el cuento del día de hoy. ¿Quieren descubrir de qué se trata? El cuento de hoy se llama Huevos de Dinosaurio Distraído. ¡Vamos, te invito! En Lonkymai, donde nace el río Vivo Vío, hace muchos millones de años vivieron gigantescos dinosaurios que paseaban por montañas y vallas como Pancho por su casa. Todos los niños y niñas saben que los dinosaurios nacen de huevos, pero no de pequeños como los de las gallinas, sino de unos enormes huevos grandes como una mesa grande. Un paleontólogo y amigo de los animales me contó que en Lonkymai existieron muchas clases de dinosaurios, pero todos eran muy olvidadizos. Ponían sus huevos y después no se acordaban dónde los habían dejado, como le pasa a Manuel con sus juguetes. Tan distraídos eran, que hoy todavía se pueden encontrar entre cerros y quebradas huevos de dinosaurio para el desayuno. Y cataplán, cataplín, este bello cuento llegó a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!